¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí están los Nuggets O sea, básicamente lo único como adicional son estas salsas Así que vamos a probarlo ¡Yummy, yummy, yummy! Aquí tenemos a la amiga, esa es él Y yo le voy a abrir la salsa de Cajun Y vamos a probar ¡Órale! Me imaginaba como que era color roja Sí, ¿no? Roja Parece mostaza Bueno, parece queso, de esos de los nachos Sí, huele como a vinagre, ¿no? Y ahora sí la va a probar con Nuggets ¡Listo! ¡Listo! Y ahora mi mamá va a probar la salsa de Sweet Chili Entonces la va a abrir ¿Con qué la vas a probar? ¿Con Nuggets o con papas? Con Nuggets Le voy a probar con Nuggets Ok A ver qué tal Está rica ¿Está rica o este sabe? Dulce con picocito ¿Sabes? Pero está rica A pelón pelón rico No se lo voy a probar Vamos a ver qué tal sabe Ahora Yamin probará La Cajun Y la Sweet Chili juntas A ver a qué sabe ¿Te vas a meter todo a la boca? No, solamente lo metes A ver, espérame, ¿a qué sabe? Mmm Ah Sabe más a... A Cajun O sea, como que el sabor del dulce está muy, muy, muy poquito A mí me gustó más Con Cajun Que a mí me gustó más con Cajun Porque no sabe tan dulce como la de Sweet Chili Y a mí no me gusta lo salado con lo dulce Entonces así me gustó más Sabe más rica Para mi gusto Ajá No ¿Cómo? ¿Te gustó juntas o con puro Cajun? No, con puro Cajun O sea, si lo juntas te sabe a Cajun con dulce Ah ¿Y a mí no te gusta lo dulce? Con lo salado no Entonces me gusta la de puro Cajun Me gustó más la de chile Pero combinado me gustó también ¿También? Ajá Sí Pero más La de chile, la roja ¿La rocita? Sí La que sabe a escuincles La que sabe a escuincles Según Catadora de Sabores Dice que sabe a salsa de escuincles Pero para dar el break Les voy a cantar una canción De mis poderosísimos BTS Porque como soy una ARMY Obviamente me sé todas las canciones, ¿no? Pero les voy a cantar el legendario himno de Oh mamá mamá Y dice así Oh mamá mamá Oh mamá mamá You get me high so fast No, tampoco, o sea ¿Qué sigue? Bueno, pues ya terminamos de cenar Así que primero vamos a escuchar tu veredicto A mí me gustó Pero no se me hace un sabor así único que lo hayan inventado Simplemente pues les agradó ese sabor, esas, con esas texturas y dijeron eso Pero es algo, siento que son salsas comunes Un veredicto muy duro A mí me gustó la de sweet chili pero combinada con catsup La otra no me gustó Porque sabe a mayonesa y no me gusta la mayonesa Y ya A mí me gustó el de... ¿Cuál era el que me gustó? La de cajún Ah sí, a mí me había gustado la de cajún Pero como que a la mitad ya me sentía como hostigada O sea, como que está muy empalagosa Porque sí te sabe a mayonesa Son sabores fuertes Ajá, o sea, son sabores fuertes Pero solamente me gustó el de cajún El de sweet chili no me gustó nada, nada, nada Pero si combinas sweet chili con catsup Sabe bien Sabe de catsup O combinando las dos salsas sabe bien también Ajá, entonces está rico como para probarlo Una vez Salik Shelton Ajá Pero al final como que vas a volver a la catsup Catsup con papas Ajá, así es Así que, bueno, esta fue la BTS 1000 Cuesta 95 pesos Así que, si son ARMYs Merecen esto Ajá, ¿no es cierto? O sea, si no son ARMYs igual pruébenla Porque, pues, para probar las salsas O sea, nada más por eso Pero bueno, esto ha sido todo Así que, muchas gracias Y les mandamos un abrazo Y un beso enorme ¿Cómo se dice BABA en coreano? Despídanse BABA 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 Perdón, BABA es chino Porque Shansha es lo que dice en Meteor Garden BABA, así que No me hagan caso , ahora Axia mbandro personas No 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 Life Es El O Es S